Estamos en plena era de... Mira, 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 mira... Levanto a Xavi, balón para Ronaldinho... Continúa el gaucho, maravilloso regate... En el sillón, Ronaldinho, me iba a ayudar Joaquín, la presión sobre Ronaldinho... La pelota queda corta... Relativa del Juega Ronaldinho Se corta hacia adentro Ronaldinho Pisa el golón, se gira El pase interior feliz No sé si dio córner o saqué de cuenta Si dio córner, eh Si fuera Goyo, le dispara el banner Ahora es que el negro Lucía en exceso Ronaldinho Ronaldinho, oh, no hay Can't stop, can't stop Ronaldinho, viene Ronaldinho Se marcha de guti con facilidad Vamos, lo he pedido enrique Venga Ronaldinho, se marcha Ronaldinho Continúa Ronaldinho Ronaldinho Golazo de Ronaldinho E Conference Un courto de Gonzalez Uma bombada Bundaka Como Aun Du Fight Du Est L Sau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.